El terremoto de 7,7 que azotó la parte meridional de Chile este domingo en la mañana, el sismo, cuyo epicentro se localizó a 26 kilómetros de la ciudad de Puerto Quellón, ha despertado las alarmas de peligro de tsunami, que podría alcanzar las costas del país. Los habitantes de la región han informado por las redes sociales que como resultado del fenómeno han resultado seriamente afectadas varias carreteras que han sido cerradas temporalmente. Además, la alerta de tsunami ha sido emitida por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, ha publicado la hora estimada en la que llegarían las olas como pueden ver en la imagen. Por ahora esta es la información.